¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de la fuente en tu Asus Zenfone 8. Para hacerlo hay que entrar en ajustes y ahora entramos en la pestaña pantalla. Ahora vamos más abajo y buscamos tamaño de la fuente. Entramos y ahora podemos hacer que el tamaño sea más pequeño o más grande. Y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.